Casos y cosas. Yala Yapor dice que las mujeres facturan y piden. Se juntaron Karol G y Shakira, tiemblan a Noel y Piqué. Abina Dursh condecora a la rubia de América, la Charitín. La Berro Cars hace las paces con Carlito Wey. Y Sabrina Gómez ya no están a lo foque. ¿Qué pasó ahí? Mis amores, cuenten todo. Estamos en cuaresma, no coman carne, ni miércoles, ni viernes, que se quedan pegados. No es así. Pegao, pegao, pegao. Eso es mentira. Yo todavía estoy en la Lalandia. Yo quedé seca cuando vi que a lo foque subió un mensaje de despedida. De que Sabrina Gómez ya no seguía con él. O sea, que se la lambió. Nadie lo va a creer. A menudo en mi vida personal y empresarial, debo tomar decisiones difíciles. Pero cuando ambas confluyen, son más tediosas lidiar con ellas. En esta ocasión, me toca comunicarle que mi compañera de equipo y colaboradora Sabrina Gómez ya no formará parte del programa a lo foque radio show. Yo no sabía que me contaron que me dijo un pajarito y se me olvidó. El caso es que nadie sabe decir qué fue lo que pasó. Dice lo chimoso que a lo foque se llenó de odio por lo que pasó ese día. Te descubrimos. Son cosas que pasan. El palo ya ha cagado. Sabrina se quipró o la quipraron. Mientras se averigua el caso, el tipo hizo una promo grande de que la Nasla Bogar iba a ocupar ese espacio. Nasla después escribió que fue a anunciar su película Cuarencena y a hablar de su maquillaje y que gracias por la oportunidad. Ya sabemos que la Bogar no va para allá. Entonces, lo que está haciendo ahora es una Roberto Sada. Invita al figura para que llenen el espacio. ¿Seguirá llevando mujeres o harán un casting para buscar la sustituta de Sabrina? ¿O qué? Te voy a mandar mi currículum. ¿Tú sabes que tenemos un amigo en común? Casos y cosas. A la Yapor debieron nominarla a los soberanos en programa digital. La tipa vive creando contenido en ese integrano. Yo pido dinero en esta casa y de que como es para el peaje, miren lo que me dan. Entonces, como cada video que ella hace trae pila de comentarios, empezaron a decir que a ella que dejara de pedir que las mujeres facturan, bla, bla, bla. Por supuesto, ella tenía su menudo a cuarta. Las mujeres de este tiempo no piden, las mujeres facturan. No, mi amor. Las mujeres de este tiempo hacemos las dos cosas. Facturan y piden. Cuidado con esa segunda, mi amor. Piden, piden. Hágalo como usted entiende y punto. Matiquemos y traguemos que ya factura cuando vende las carteras que piden. Guay, tira guay. Casos y cosas. El presidente Abina Derch le dio una medalla y un pergamino a la rubia de América, doña Charitín Goico. La actriz, cantante, comunicadora, presentadora estaba tan feliz que hasta dijo que Abina Derch se debería quedar con esa ñoña Terciatu. Para mí, máximo reconocimiento que mi país me ha dado. De verdad, mi presidente, el presidente que este país necesitaba, lo tenemos aquí. Y si fuera por mí, lo tendríamos 20 años más. Y fuera por Charitín. Ya basta de estupideces. Felicidades para Charitín, un premio merecido. ¿No le dieron cuarto? Tira el guay. Casos y cosas. Lavero Cars sigue siendo noticia. Todavía se habla de que se fue para Santiago por la olla. Que se estaba jalando aire aquí. Whatever. Solamente tengo que decir gracias a papá Dios. La cosa es que ya hay declaraciones de que a ella le va muy bien. En la plataforma donde trabaja le dan mil dólares mensuales y que tiene sus propios anuncios. No era el momento de tú decirlo. Pero hay otro chisme. Lavero Cars hizo las paces con el tequeteque blanco tú, Carlito Way. Así como lo escuchan mis amores. Primero lo arruinó, sí. Pero después se abrazaron. Entonces yo lo que entiendo aquí es, Carlito, que hay que borrar el pasado, pasado de pasado. Tú lo que tienes que hacer es ir a la justicia, hacer lo que tú tienes que hacer con tus papeles, con todas las pruebas que tú tienes. Someter a crazy, hacer lo que tú tienes que hacer, ¿verdad? Seguir, enfocarte en tu música. Estoy enfocado en tu música. ¿Me entiendes? Bueno, parece que la cosa va fluyendo. Están hablando. Pero ¿qué ha pasado? Más falso que la lágrima de la MVP. Viene a mencionarme a mí. Que se abracen los tequeteques para ver si no creemos la movie. No creo. Nunca digan nunca. Miren quiénes también están coqueteando con fumarse la pipa de la paca. En esta nueva etapa ya vemos tu madurez y todo esto. Pero yo creo, a mi entender, como que ya está bueno. En algún momento, llegaría la oportunidad de verte a ti y a los foques en una cena o un almuerzo juntos, conversando, en una paz. Bueno, cuando de manera pública pida perdón a todos mis hijos. Porque en una ocasión deseo que yo me cayera en la piscina de mi casa y muriera. Y no pienso en los niños que yo tengo. Si de manera pública le dice a mis hijos, le pide perdón, pues yo no soy un tipo rencoroso. Cinco minutos después. No, a Vaquero le agradezco parte de lo que soy. Ok. De lo que logré en la música. Ok. Primero, antes de ya entrar al mundo del populacho, tú sabes. Son vainas raras. Fuera de coro, le pido disculpas a los hijos de Vaquero. Conozco a su hijo más grande, que ya es un hombrecito. Son 11, creo, en total. Nosotros vivimos muchas cosas juntos. Muchas cosas juntos vivimos en un momento. En nuestra carrera, sí. De mi parte, yo no tengo nada personal con él. Yo siempre he dicho que todo ha sido puro negocio. No lo sé, Rick. Parece falso. Ahora falta que Vaquero le pida disculpas al socio de Alofoque, que es quien tiene el verdadero lío con Vaquero. Y ya todos van a estar felices y contentos. That's all, folks. Casos y cosas. Le dueñe del Miss Universo se tiene que estar dando con los palos de luz. Oh, pero la dominicana le ha robado mirada. Anda opacando a la reina por Kululumpul. Yo no sé dónde queda eso y no me voy a aprender cómo decirlo tampoco. Ojalá me lleve el diablo. Lo grande es que la primera que anda haciendo leer feo es la Miss Medueñe. A la que coronaron, le va a pesar esa corona para toda la vida. Casos y cosas. Mis amores, entren a rentarica.com y vean las bellezas que hay en Airbnb para pasarlo chévere en familia con su pareja, sus amigos, con el marinovio, con quien usted le dé su mardita gana. Rentarica.com. Hay una villa, Dios mío, que estoy esperando todavía que Sergio me diga si voy o no voy. Hay en Samana una belleza. Y un apartamentico más lindo en Santiago para seis personas. Rentarica.com. Entren ahí. Casos y cosas. La Yailín se puso las pilas y con to' y barriga le dio pa' allá. En Patiña nadie me le guillo. Mojime a la sube si por mí tú da gatillo. Wow, man. Una cuna llena de coaltos, pero de utilería. O sea, falso, fake, de mentira. Como las flores que le mandaron. Una burda copia. Las mujeres no lloran, las mujeres facturan. ¿Ustedes creen que con eso le entre par de chelito? Ojalá que sí, porque la niña está casi pariendo. Y me dijo un pajarito que le quiere cambiar el nombre tú. Ya te dije que le pongas trinitaria o cayena. Que la catleya es colombiana y para rematar es la flor favorita de tu contrincante. Bebesita. Casos y cosas. Señores, se juntaron Shakira y Karol G, una vaina histórica. Pa' terminar de enterrar a sus ex. Mi única queja es que debió llamarse pa' que les pique el anuel. Pero le pusieron, te quedó grande. Tengo miedo. Ese tema lo armaron, ella mínimo, con un par de botellas abajo. Y viendo cómo enterraban de una vez por todas a eso tigre. No salgan, que hay bobos. Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito. Bueno, basta ya, basta ya. Porque es que me está empezando a dar esto ya un poco de asco. ¿Será que se pega como el tablazo de Shakira y Bizarra? Paquita, la del barrio, se puede retirar. Es una croqueta comparada con la furia de estas dos. Para mí fue un sufrimiento terrible. Si le siguen dando estos tigres, van a tener que mudarse del planeta. Que se vayan en un cohete de esos de... ¿Cómo se llama? Elon Musk ese. Porque aquí cada vez lo quieren menos. Supuestamente a Piqué y a la clarachía. Lo sacaron de un retardante, tú. De que porque el dueño era fan de Shakira. ¡El diablo! Ese compa ya está muerto. ¿Así no? Pero en serio. A no, pues fue Gá que le cayó eso, ¿no? Si Piqué se huele toda esa vaina que le están pasando ahora. Ni el WhatsApp le hubiera dado a Chía. ¡Gasos y cosas! ¿Lo compartiste? Me diste follow en todas las redes, arroba Caso y Cosas Rd. Y por último, te despatillaste en pista en Patreon y me dejaste un ochelito. Pues te graduaste de Catín Perris y Empoderada. Cada día somos más, ahí sí. Sigan mandando gente pa' acá de por Dios. Que este mundo necesita más gente mardita y menos bolsa. Seguimos. ¡Gasos y cosas! Te dice Brea Frank que a él no lo sacaron de una visión. Que él se fue porque quería darle más calor a su proyecto de RD. ¡Sí, claro! Yo conozco un par de casos así que vinieron por decisión propia. ¡Mmm, mhm! Seguimos. ¡Gasos y cosas! Ya casi viene la boda de los Lelepón y Guaynás. La novia ya sacó las damas que van a dar pelo en ese teteo. Hasta Paris Hilton y Anita están metidas en ese coro. ¡Gasos y cosas! ¡Diablo, señorita! ¡Miam Marsh! ¿Eso va a ser una vaina de apagivam o no? Penny, coge idea. Empieza a hacer tu lista de damas. Búscalas, Megadiva, par de cantante urbana, merenguera. Para que te ayuden en este día tan difícil. Que diga tan especial. ¡Diablo, coño, tira el guay! ¡Gasos y cosas! La tóxica de Amber, la esa, la ex de Johnny Depp. Parece que sortó todo en banda. Mírenla gozando con un chamaquito, tú. Son muy joquetones. Pero ese muchacho no tiene internet. ¡Diablo, Dios mío! Se nota que ese carajito fue el único que no se tiró a ese juicio. ¡Eso sí es verdad! El que por su gusto muere, la muerte le sabe a gloria. Y a ese se le ve un gusto. ¡Gasos y cosas! ¡Me gradué sin saberlo sin hospitales! Me gradué sin hacer intervenciones de enfermería. Me gradué copiándome los exámenes. Me gradué sin saber quién está. ¡Dejen su loquera! ¡Bájenle dos a eso! Señores, todo y que pasó en Venezuela y al que subió el video en Tito, el que dijo que se graduó copiándose los exámenes, le quitaron el título. Tú ves, ya no jodé más. Poco le hicieron. Por hacer una gracia, le salió una moriqueta. Solamente le puedo decir una cosa. Ponte en los zapatos de esa persona y después habla. ¡Gasos y cosas! Vámonos con los saludos. Juan Maltín dice... Excelente programa, Katy. Eres la mejor. No solo en Chile, también con tu filosofía urbana de la frase que usas al final del programa. ¡Un cien! Que entró el 2023 y nada del libro de frases, pero nada. Las voy a ir poniendo, aunque sea en el intagrano, y voy a etiquetar a mi jefe por azaroso. Me voy con Jazmín. Katy, cómo gozo contigo. Tus chistes son contados de una manera creativa. Espero verte en la forma de los soberanos. Manita con el dedito para arriba. Dios te oiga, hermana, pero si no me nominan. ¿A qué voy para allá? Dime, a buscar la madre de quién. Pero como Sayas es amigo de tu tigre, tal vez me anime para levantarle esa alfombra. Aquí está Eros. Dice... Las figuras públicas están sujetas a crítica. Y el que no puede soportarla, que se mantenga en privado. Eros Ramazotti, tú estás claro, mi amor. Eso es lo que yo digo. El que coja presión, que deje tabana. Es bueno ser martillo, pero cuando toca ser clavo, hay que aguantar. Te puede acotar, mi amor. Señores, dejen su like, comenten, compartan y pasen por el Patreon. Aquí está la frase. A veces, el amor es como una paloma. Llega, caga y se va. Me quipra. Si tú estás viendo esto, estás muy aburrido. Casos y cosas quieres dar contigo. Si todas las noticias te parecen lo mismo. Casos y cosas te mantienen ritmo. Casos y cosas. Casos. Casos y cosas. Casos. 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 Gracias.